Estamos de nuevo con nuestro movilero, Matías Candoli, que está ahí en tribunales de la provincia, en tribunales 2, seguramente aguardando lo que va a ser el veredicto final sobre el juicio a Blas Correas, que terminó en la muerte de Blas Correas, también hay que decirlo. Está con la mamá de Blas. A ver, Mati Candoli, ¿cómo estás? ¿Cuál es la sensación luego de escuchar las últimas palabras de los imputados? Tristeza, la verdad que esperaba escuchar otra cosa. Pero bueno, fue una falsa ilusión que tuve. Yo pensé que iban a decir otra cosa. Ya está, no lo dijeron y bueno. Hubo pedidos de disculpas, reivindicaciones de todo lo que venís haciendo desde la muerte de tu hijo. ¿Cómo lo tomás? Te soy honesta, empecé a escuchar y me dio una impotencia porque uno ahí no puede ni contestar ni nada, que honestamente por momentos no escuché. No sé, a lo mejor es porque no me llegaron las palabras, a lo mejor es porque tenía otra expectativa. Creo que hasta públicamente lo había dicho para que se lo hicieran llegar, que no se pusieron ahí, me pidieron disculpas, dijeron que son inocentes, dieron alegatos, hablaron de su dolor. Digo, yo no me estoy poniendo en víctima, yo soy la víctima. La que no tiene mi hijo soy yo. O sea, honestamente, si no puede llevar la hija al jardín, yo no tengo la culpa. La culpa es la responsable, es ella, viste, de haber estado y haber hecho lo que no tenía que hacer. Ellos sí son responsables de traerme acá hace siete meses, de que yo llore a mi hijo y que yo hoy esté acá, frente a todos ustedes, algo que no me imaginé nunca. Nada más.